Espero que sea de bendición para tu vida, especialmente si estás pasando momentos duros y tristes, de aflicción, de estrés, de depresión. Yo te digo en el nombre de Jesús, no te rindas, aclama al Señor. Si tú sientes en tu vida una tristeza cada día, te hace falta el Señor. Y tus planes, y tus ideas, se deshacen como higueras, te hace falta el Señor. Si tus problemas, y tus cargas, sientes que nunca se acaban, es que te falta el Señor. Si te sientes incomprendido, y en tu vida no hay sentido, te hace falta el Señor. No te hagas fuerte, no lo tendrás sin nación, que por tus fuerzas no hallarás la solución. Eres humano, de muy grande corazón, y con certeza, sé que te hace falta Dios. Aclama al Señor, y solo entregale tu amor. Aclama al Señor, pide que cambie ya tu vida, y te devuelva la alegría, que perdiste por error. Aclama al Señor, aclama al Señor, y dile soy un pecador. Aclama al Señor, pide que Dios su vida por amor. Aclama al Señor, pide que salen tus heridas, y que te quite esta agonía, que vive en tu corazón. Aclama al Señor, pide que Dios su vida por amor. Y es que no importa lo que has hecho, y decaerte en este derecho, porque eres un hijo de Dios. No te hagas fuerte, que tú solo no podrás Sienta a Cristo y Él te enseña a caminar No te preocupes si es que vuelves a pelear No te preocupes si es que es caído, Él te vuelve a levantar Aclama al Señor, y solo entregale a tu amor Pide que cambie ya tu vida, y te devuelva la alegría Que perdiste por error Aclama al Señor, y dile soy yo un pecador Pide que sane tus heridas, y que te quite esta agonía Que vive en tu corazón Aclama al Señor, que dio su vida por amor Y es que no importa lo que has hecho Y de caer tienes derecho Porque eres un hijo de Dios Que eres un hijo de Dios Que eres un hijo de Dios